Yo, 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 ¿qué pasa familia? ¿Qué pasa? Aquí, Luchis la Mervega, el puto amo. Todo vale maravilla. Músico, mago y espiritista. Y hoy os quiero hablar de... ¿Por qué cualquier persona que es inteligente y tiene amor? Y tiene un gran amor hacia sí mismo. No puede aceptar tener ni reyes, ni reinas, ni emperadores, ni emperadoras, ni emperatrices, ni dirigentes por encima de él. Yo siempre he dicho una cosa. Siempre he dicho que si tú me pones al rey de España, al lado mío, sin sus guardaespaldas, le voy a matar a hostias, te lo juro, primo. Si me pones al rey, a cualquier rey, sea el de España o el de Japón, al lado mío, sin sus guardaespaldas, que son sus perros dispuestos a morir por él, porque les paga dinero, yo le mato a pagos. ¿Por qué? Porque yo soy el puto rey, tío. Soy el puto rey. Para rey, yo. El puto amo soy yo, el mejor soy yo. ¿Qué voy a estar llamando a alguien? No, es mi rey. Es mi reina. Es mi amo. Tu puta madre, primo. Aquí el que mando soy yo. Luchis la Mervega, el puto amo. El mejor. ¿Qué rey ni qué hostias? Esto es una advertencia a todos los reyes del mundo. No es una amenaza. No digo que... O sea, no estoy diciendo que os voy a matar. Digo que si os acercáis a mí, sin vuestros guardaespaldas, de mierda os mato. Chao, chao.